Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenas tardes a todos, en nombre del Cuerpo Deliberativo de Maipú les agradecemos a todos la presencia. Nos encontramos todo el cuerpo presente junto con el Intendente Municipal a quien también agradecemos su presencia para este reconocimiento que el Consejo Deliberante a través de dos declaraciones, la Declaración Nº 20 y la Declaración Nº 21 del 26 de noviembre del presente año ha realizado en virtud del Decreto Nº 1 del año 2013. Voy a pasar a leer la primera declaración. Visto el Decreto Nº 1 del año 2013 que propone la creación del reconocimiento al mérito por el logro académico, científico y cultural. Y considerando que Livia Mabel Pedretti nació en Maipú el 29 de septiembre de 1944, hija de María del Carmen Carreras y de Pedro Pedretti, trabajador ferroviario oriundo de Tandil. Cursó sus estudios primarios en el Colegio San José con Mauro Golé, así como sus estudios de piano con Felisa Galetti. Se graduó en la escuela secundaria, en la escuela normal, en 1961 con el título de maestra nacional. Y pese la distancia y rompiendo quizás con el mandato social de continuar siendo docente, se inscribió en la Universidad de La Plata en la carrera de farmacia, recibiéndose en 1966. En ese periodo, junto a su padre, quien pidió traslado a su lugar de trabajo a Lomo de Zamora, Mabel viajó diariamente para cumplir con su obligación académica. Luego de recibida, instaló su farmacia en La Plata, mientras proseguía sus estudios y se recibió de bioquímica en abril de 1969, cumpliendo además tareas docentes en la facultad. Trabajó también en el Hospital Ferroviario de Buenos Aires. En 1971 se casa con José Segretín y luego nace su primera hija Daniela y en el año 1973 deciden radicarse en Maipú ante la propuesta de amigos que la alentaban a volver, ya que el farmacéutico bioquímico del pueblo, el doctor Schisman, estaba próximo a trasladarse a La Plata. En lo personal, aquí nacieron sus otras dos hijas, Clarisa y Julián. En nuestra comunidad inició su actividad bioquímica en forma privada, ni bien se instaló y posteriormente en el Hospital Municipal de Maipú, ingresando al mismo el 26 de abril de 1977 en el hospital y jubilándose como bioquímica el 22 de octubre del 2008. Cabe destacar que fue la segunda mujer profesional de carrera universitaria en nuestro hospital, luego de la señora Blanca Lofeudo de Montalverde. Fue además directora del Hospital Municipal y directora de Salud. En una época no tan fácil o accesible para la acción profesional de las mujeres, sobre todo en materia de salud, Mabel se desempeñó siempre con generosidad, abriendo caminos no solo a mujeres sino a muchos colegas, siempre preocupándose por la comunidad en la que criaba su familia. Creemos importante destacar a memoria de sus colegas que Mabel, en la década de 1970, específicamente luego de 1977, con algo más de 30 años, fue pionera en actualizar y modernizar desde la tecnología y procedimientos el laboratorio del Hospital Municipal. Este se volvió un laboratorio moderno para la época, teniendo acceso toda la población de Maipú a los últimos avances en la detección de enfermedades, adecuándolo a la bioquímica moderna y brindando desde la salud pública un servicio desde lo profesional y técnico de avanzada para la época. Ella generosamente hizo mucho por el desarrollo de las ciencias bioquímicas en esos años en Maipú, enseñando a ser mejores bioquímicos a sus colegas, según las propias palabras de sus colegas, e innovando desde la gestión con esquemas de trabajos modernos para la época. Por otra parte, con todo el cambio en la biología molecular, sus estudios desde el punto de vista de la bacteriología fueron muy categorizados de avanzada. Además, fue una permanente fuente de formación y de inspiración para técnicos en el hospital, no siempre en ambientes fáciles, teniendo siempre una actitud de recepción, de colaboración y de ayuda para sus colegas, médicos, enfermeros. En tantos años compartió su actividad con los profesionales de la salud en distinto índole, y en su área específica en los últimos 20 años con el doctor Jorge Ramos, con quien cubrieron guardias pasivas semanales, dejando protegida a toda la comunidad durante todo el año, tarea que más que difícil es para que la viven. Desde el año 76 hasta el año 2008, fue una vez por semana a la localidad de Las Armas, cubriendo por 32 años el servicio de bioquímica de la localidad. También se desempeñó como docente en la Escuela Nacional Normal de Maipú y en la nocturna dictando clases de química y del área de ciencias naturales. A Mabel, como profesional, se la recuerda permanentemente con su espíritu de crecimiento profesional inquebrantable hasta su jubilación, habiendo realizado una vasta actividad académica y profesional con innumerables cantidades de cursos, congresos de la Sociedad Bioquímica Argentina, de hemoterapia, en una época donde había que trasladarse, movilizarse por la provincia a fin de capacitarse, dotando a la medicina maipuense de numerosos conocimientos desde el aporte de la bioquímica. También participó activamente en la faz de su profesión, destacándose su actuación en el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, donde fue presidente zonal, con cargo y tareas muchas veces a don Oren. Y siempre recordada por su buena predisposición representando a los bioquímicos de Maipú, el doctor Pedro Martín y el doctor Jorge Ramos, en varias oportunidades, manteniendo siempre un tono cordial y de compañerismo. También, a través de su cargo en el colegio, pudo llegar a ser miembro de la Federación Bioquímica Provincial y del 2006 al 2013 fue tesorera del Distrito 9 del Colegio de Bioquímicos, además de pertenecer al Comité de Organización de Congresos del Colegio Bioquímico del Sudeste de la provincia de Buenos Aires. La bioquímica Pedretti, después de haber recorrido esta extensa trayectoria profesional, puede disfrutar de su merecido descanso, de su familia, de sus numerosos nietos, además de viajar como a ella le gusta, ya que muchas veces postergó su vida personal por situaciones y compromisos laborales. Que este Consejo, con estas iniciativas legislativas, propone reconocer el esfuerzo y mérito de los hijos de nuestro distrito, que, a través del esfuerzo, del estudio y de la dedicación de su trabajo y compromiso, son un ejemplo para la comunidad, especialmente para sus niños, para sus adolescentes, demostrando que este camino de esfuerzo personal y sacrificio en el que ellos han optado para transitar, rinde sus frutos. Que estamos convencidos de que este tipo de reconocimientos en una comunidad como la nuestra, muestra lo bueno y de la cercanía y lo próximo, al poder destacar desde las instituciones los logros personales, individuales, donde, por otro lado, también están involucradas las instituciones educativas, las instituciones sociales y de la comunidad, que formaron estos jóvenes y adultos que hoy destacamos también por su trayectoria. Por ello, y habiéndose tratado el expediente D-1394 del 2018, presentado por el bloque de la UCR Cambiemos, en el recinto del Forgalante, en el día de la fecha, resultando el mismo aprobado por unanimidad, el Honorable Consejo Liberante de Maipú sanciona la siguiente declaración número 21 del 2018. Artículo 1. El Honorable Consejo Liberante de Maipú reconoce el mérito por el logro académico de la bioquímica Livia Mabel Pedrete y Segretín, quien, por más de 35 años, se desempeñó en nuestra comunidad como bioquímica, desarrollando además una tarea profesional de más de 42 años en el ámbito de la salud pública y privada, en el área educacional y en la esfera de la colegiatura profesional. Artículo 2. Notifíquese de la declaración a la doctora Mabel Pedrete y Segretín. Artículo 3. Comuniquece, publiquece y cumplido archívese. Invitar a la señora Livia Mabel Pedrete a acercarse y va a entregar Pablo y Facundo para entregarla. Bueno, gracias a todos. Mi agradecimiento a toda la gente que concurrió, que me acompaña en este momento, que son quienes también me han acompañado en etapas de la vida muy importantes. Sobre todo esto, lo que me hizo pensar fue, realmente uno cuando hace las cosas nunca se da cuenta cuando las va haciendo. Y en este raconto que hizo Florencia de la vida de cada uno de todo ese transcurrir, ahí uno mira y dice, bueno, pasé por acá, por allá, por allá. Pero siempre todo lo que hice lo hice con mucho cariño. Cada vez que me arrimé a alguien, siempre mi idea desde que empecé a trabajar fue ayudar a alguien por lo menos sonriéndole. Nunca me sentí a nadie enojada o con mal talante. mi idea era que aunque sea la sonrisa los curara un poquitito. Después, bueno, las cosas se desarrollaron como tenía que ser. todo esto pasó muy rápido en la vida para los jóvenes, por ejemplo, creo que es importante hacer todo este tipo de cosas, todo esto que han hecho acá, porque es como ver uno para atrás, que es muy difícil poder ver desde la mente de cada uno. Otra de las cosas es que realmente Maibú le debo todo, porque me voy a nacer, crecer, como dijeron, la escuela, el secundario, tengo amigos desde el día que nací tengo gente que me dice estuve hace muy poquito, estuve el día una señora que tiene 90 años, estuve el día que vos naciste. Entonces, desde eso mi barrio, el barrio a la calle Colón, que viví toda, transcurrió toda mi vida desde chica, el primario, caminando hasta la escuela Magro Bolé, que veníamos todos desde aquel barrio para acá, el secundario en la escuela normal vieja, con todos mis compañeros que me han sorprendido que han venido de otro lado, de la facultad tengo amigas íntimas y los amigos de la vida, de los amigos que he hecho y que han estado al lado mío. Todo eso se lo digo a Maipú. Maipú es un trocito chiquitito de tierra, pero hay tanto cariño entre la gente que me encanta eso que dijeron alguien por allí, estamos todos unidos en este momento cuando hay cosas generales, nos unimos y creo que eso es la esencia de todo esto. Unirnos, las ideas que tenemos religiosas, políticas, las que sean, todas diferentes, vienen re bien porque el disenso es importante, no podemos pensar todos iguales, pero lo importante es querernos, que haya amor, que haya cariño, creo que Maipú tiene eso. En esencia decidimos, pensamos, pero en esencia nos queremos todos y sobre todo queremos mucho Maipú. Ese es mi caso. Muchas gracias. Un año más trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de todos los maipuenses. Un año en el que se realizaron obras que quedarán para siempre, se cumplió el sueño de muchos vecinos y también el de los jóvenes. El agua potable llegó a Santo Domingo y las armas al fin tendrán cloacas. Juntos iluminamos el 90% de Maipú y falta muy poco para llegar al 100%. Los cambios también llegaron en salud con un nuevo CAPS y las digitalizaciones del sistema de turnos médicos. Sumamos más unidades al parque automotor y más calles hormigonadas. Seguiremos trabajando para que no se detenga el progreso de nuestra ciudad y que el 2019 nos encuentren más juntos que nunca. Felices fiestas para todos los maipuenses. ¡Suscríbete al canal! 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 Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.